Tengo en línea al doctor en ciencias económicas, al señor Juan Carlos Latrichano. Buenas tardes, señor Latrichano. ¿Se encuentra allí? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, perfectamente. A ver, ¿qué tenemos para esta quincena, Latrichano? ¿Tenemos buenas noticias? ¿Tenemos malas noticias? Dígame, en el tema económico, ¿cómo nos encontramos en este momento? En el plano económico sigue bastante complicado el tema de la inflación. Más allá que la inflación de abril dio siete décimas menos que la de marzo. Y se calcula que la de mayo va a estar en el orden del 5%, pero de todos modos no deja de ser un registro preocupante. Esto está pegando mal en el bolsillo de la gente, al punto tal de que mi pronóstico es que puede llegar a desacelerarse el consumo y, por ende, puede haber algún ruido de la actividad económica. Ya, de hecho, se observa que la industria y la construcción han mostrado señales de fatiga. Así que es imperioso que el gobierno adopte medidas, a mi modo de verte, deben ser urgentes. Y, bueno, daría la impresión de que la controversia política que se ha suscitado y que todavía se mantiene está generando algún daño en cuanto al curso de la economía. Y, particularmente, insisto, este tema de la inflación, que hace que la mayoría de los gremios hayan reabierto las paritarias. La mayoría de los gremios están hablando de un aumento anual del 60%. Y ya anualizada esta tasa, en estos términos, marca que va a ser más alta la inflación de este año respecto de la del año pasado. Desde luego, no es menos cierto que la situación internacional luce muy complicada y estaba leyendo como noticia prácticamente recién salida del horno que la India ha prohibido la exportación de trigo, lo que añade más problemas, porque esto espiraliza el precio del trigo. Y, en la medida que la Argentina no adopte una política para desenganchar el precio internacional del precio nacional, eso le lleva puesto el precio del trigo y, por ende, el precio del pan, que es un componente clave en la mesa de los argentinos. Juan Carlos, antes de continuar, quiero presentar, ahí está mi compañero y amigo, ¿qué tal Ricardo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muchas gracias, Juan José, siempre haciéndome la gamba, ahí con dificultades en el día de hoy, por eso entré ahora en el medio. Estaba escuchando a Juan Carlos, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Y, bueno, ahí se había anunciado un fideicomiso que iba a tener la función de regular el precio del trigo, ¿qué pasó con eso? Bueno, son todas medidas anunciadas, pero la implementación luce cuando menos tardía, ¿no? Y la realidad es que los precios se van escapando mal, que el bolsillo de los argentinos está muy resentido. Y, bueno, daría la impresión de que el gobierno va a tener que pegar un golpe de timón al respecto. Por ejemplo, se ha aprobado en el Senado lo que grabaría a los fondos en el exterior. Perdón, pero ahora me veo venir que esto va a pasar por diputados y el resultado va a ser medio incierto. Creo que no va a ser aprobado. Y así se va sucediendo un conjunto de hechos que, de alguna manera, lesionan seriamente a las clases populares en general y, en particular, está siendo lesionado el sector de la clase media. Y esto quiero advertirlo porque estamos analizando por algunos técnicos un problema bastante serio y es que, de alguna manera, el gobierno acierta tratando de paliar el problema de los sectores de menos recursos. Pero, en lugar de que la provisión de fondos venga de los que se están llevando unas anuncias siderales, la provisión de recursos viene por el lado de los sectores medios y esto nos deja de ser preocupante. Ejemplo de ello es que, por ejemplo, ahora en el nuevo tratamiento de lo que podríamos llamar el mínimo no disponible o el salario no expuesto a retenciones, hay un corte donde un salario menor a otro resulta que, en términos de bolsillo, va a terminar ganando más que el que gana, en términos brutos, más. Y esto es una cuestión preocupante porque va generando bastante bronca en el sector medio. De mismo modo, cuando hay ajustes como los que vamos conociendo en los jubilados, que está bien, y te decir, bueno, se les va a pagar dos bonos, pero la gente que gana un poquito más del mínimo, que está por ahí en la zona 60, 70 mil pesos, no recibe nada. Y entonces, de alguna manera, lo que uno ve, que se va haciendo una política en este sentido injusta, y donde los lesionados son los sectores medios, y esto es lo que me parece que añade problemas al caudal electoral del oficialismo, que, pensando en términos de la elección del año próximo, viene con problemas, esto es bastante serio, ¿no? Y se empieza a explicar el crecimiento de algunas posturas que son bastante drásticas, porque el sector medio, insisto, está muy, muy lastimado. Fijate vos, Ricardo, Juan José, fíjense que, cuando decimos 18 mil pesos, por ejemplo, para el sector bajo, alguien que gana 100 mil, le das 18 mil, y en términos concentuales es mucho menos que para el sector bajo, pero le estás dando un pequeño incentivo. En cambio, al decir nada para ese sector, lo único que hace es agravar las tensiones, el odio que ese sector siente... Y te hago una pregunta, Juan Carlos, ¿qué medidas vos creés que habría que tomar para empezar a tener efectos en la economía real, no? Bueno, yo creo que, por ejemplo, esto que va a pasar con el trigo, vos hablabas de ese decomiso, que es una manera de maquillar una política, me parece que hay que tomar el toro por las astres, y, bueno, señores, dada la gravedad del tema, retenciones o política de precios pactados, pero precios efectivamente pactados, no podemos estar en una economía donde los precios suben el 6%, y si bien los salarios, al cabo de un trimestre, le sacan un empate, no es menos cierto que los primeros meses de esa situación, pierden los asalariados, y esto realmente es lo que para mí se va conformando como un tema muy preocupante. Y cuidado, cuidado, creo que soy el primero que lo está diciendo, y Dios quiera que me equivoque, que me equivoque, lo pido realmente con mucha sinceridad, creo que se está paralizando la economía. Insisto, le decía Juan José antes de tu intervención, Ricardo, que ya estamos advirtiendo que hay unas ralentizaciones por el lado de la industria, por el lado de la construcción, y en la medida que esto siga así, se van a entrar a paralizar las ventas, porque el asalariado, los sectores populares, no le da bolsillo. Desde luego, los sectores populares se están defendiendo, acudiendo a los lugares más baratos, a los centros de compras, donde los precios por ahí no son tan expropiatorios, pero la situación es muy, muy delicada, y creo que el gobierno tiene, si quiere sacar de este encallamiento la situación, tiene que tomar medidas de la estica, entrena, insisto, la puesta en marcha de las retenciones, una política impositiva, que por ahí habrá que sacarla por decreto, y lo lamento lo que estoy diciendo, por esto vulnera por ahí la actividad parlamentaria, pero en resguardo de una situación tan preocupante, habrá que grabar a la renta inesperada, de un modo u otro, de tal modo que aquellos que ganen mucho, porque cuando otros están perdiendo, me refiero a los sectores populares, hay otros que están ganando sumas federales, Y el problema, Juan Carlos, perdón, perdón que te interrumpa, pero el problema con las medidas impositivas por decreto, que después resultan invalidadas por el Poder Judicial. Bueno, ahí también habrá que actuar, ahí me parece que habrá que tomar los recaudos necesarios, pero también es cierto que la población para mi gusto está muy indiferente al problema, habrá que actuar también en términos de buscar una justicia más equitativa, una justicia más que haga justicia. Una justicia para el pueblo. Sí, pues desde luego, para las grandes mayorías, entonces me parece que esto hay que ponerlo en el tapete, hay que plantearlo, hay que terminar con las disputas, más allá de que son genuinas, punto de vista de confrontación, pero me parece que hay que dejar la confrontación ya, planteado en los puntos de vista de unos y otros, dejar que esto se virima en las próximas pasos, dentro del Frente para Todos, cohesionarse en la coyuntura, y tratar de fijar una política que sin ser la que ambiciona cada una de las partes. Bueno, ahora que tocaste el tema de la disputa, porque es inevitable tenerla presente, porque no se cierra, más allá de que uno espera que en algún momento haya un acuerdo, hace meses que estamos ya viendo que esto no se cierra. Ahí, después del discurso de Cristina, el día viernes de la semana anterior, que habló en el Chaco, hubo muchas interpretaciones respecto de dos modelos económicos, que uno de ellos sería un modelo con un sesgo exportador, y el otro sería un modelo con sesgo de mercado interno, de consumo y de mercado interno. ¿Es correcta esa interpretación que hacen los analistas respecto de la disputa, del debate que plantea Cristina con el gobierno? Sí, parecería que pasa por ahí el tema, pero creo que hay que promediarlo esto, y hay que decir, bueno, señores, busquemos un punto en común, y ese punto en común, insisto, yo creo que viene por el lado de limitar, de algún modo, la exportación desmesurada, de bienes alimenticios, tratar de fomentar otro tipo de exportación, que no agrave la mesa de los argentinos, sobre todo la mesa clave, me refiero a la carne, el pan, la fruta, la verdura, y de alguna manera, esto es la ganasta alimentaria básica, y de alguna manera ir poniendo fin a este problema, por lo menos de manera temporal, y después de cada uno, en las elecciones, porque cuando nos descubrimos estamos prácticamente en campaña electoral, y en las elecciones... Yo me hago una consulta, disculpe que lo interrumpa, me hago una consulta, ¿cómo se van a zanjar estas disputas si, por ejemplo, acaban de suspender a mil trabajadores de la empresa que explota las terminales de Puerto Rosario? Digamos, ¿hace cuánto que venimos hablando del tema de las vías del Paraná, del tema Vicentín, y el gobierno no ha avanzado en esos temas, ahora el tema del fideicomiso parecía algo importante, pero se implementa de una manera... Juan José, perdón, ¿cómo es eso? Sí, las terminales, las empresas que explotan, las terminales del Puerto Rosario, entre ellas Vicentín, acaban de suspender a mil trabajadores, lo denunció el diputado Carlos del Frade, el santafesino Carlos del Frade, que hay mil suspensiones porque no hay infraestructura, porque no están las inversiones para que continúe el personal trabajando. Entonces, a ver, nos encontramos siempre con esta situación, hay buenas intenciones, pero parecerían que no llegan a... o llegan tarde, o llegan débiles, es medio complicado, ¿no? Porque nosotros lo vemos desde acá, obviamente ellos están en el poder y deberían tener más herramientas, por lo que usted dice, herramientas hay, en lo que no se aplican. Yo considero que sí, desde luego siempre hay una brecha entre lo que uno dice y lo que uno después enfrentaría si tiene que hacer, ¿no? Desde luego... Por eso, por eso es muy fácil hablarlo desde nuestra posición. Es muy compleja, pero de todos modos lo que yo veo, y esto para hacer una alerta en el gobierno, que se anuncian cosas recurrentemente que lucen como cosas positivas, pero a la hora de implementarse quedan ahí este varadas y son una gran mayoría, ¿no? Entonces hay un verteo de medidas positivas que no se implementan y que traen este, a mi modo de ver, prejuicios. Entonces, me parece que lo primero que habría que ponderar son los anuncios a la luz de las posibilidades de implementación. Y en otras cuestiones me parece que lo que falla es la decisión de implementación. Por ejemplo, el caso Vicentín. El caso Vicentín es muy notorio. Cuando salió el caso Vicentín claramente había que actuar con rigurosidad porque Vicentín, entre otras cosas, dejó deudas en el Banco Provincia, en el Banco Nación. Teníamos ahí la posibilidad de tener una empresa testigo del poder del Estado que de alguna manera tomara conocimiento directo de las mecánicas de exportación de alimentos, etcétera, etcétera. Y no se actúa. Y del mismo modo, si bien han aparecido algunas medidas en materia de limitar la fuga de bienes que escapan del mercado legal hacia el clandestino, me parece que son medidas por ahora, por lo menos a tenor de lo que está ocurriendo, insuficientes y habría que acortar esa brecha para implementar de manera efectiva cosas, ¿no? Vuelvo a repetir, y lo otro que me parece que es un dilema enorme es que hay que ir y mirarlo en el campo filosófico, más allá de los puntos de vista político. En el campo filosófico hay que decir, muy bien, primera cuestión, ¿hay que paliar el problema de los sectores bajos? Sí. Ahora, ¿quién lo financia? ¿Lo financia el sector medio o lo financia el sector alto en la economía? Hasta ahora, de modo de ver, el sector medio lo está financiando. Inclusive, se está hablando, y a mí me preocupa, se está hablando de eliminar gran parte de los subsidios de la energía. Y de pronto, una persona que gana 300.000 pesos por ahí, está considerada un riesgo. Y no me parece que sea un riesgo en términos de la situación actual, ¿no? Donde por ahí un salario mínimo ya debería pasar los 100.000 pesos, porque realmente la situación es muy compleja. Y aún con ese dinero no podemos más utilizar como riesgo una persona. Y sí, debería haber una medida clara en el sentido de decir, señores, hay sectores que están ganando fortunas, y si bien son reacios al pago de la renta inesperada. Pues bien, penalicémoslos ya haciéndoles caer el sucio de la energía. Me refiero a los bancos, me refiero a los punesportadores, me refiero a los sectores que realmente son pudientes, los que sabemos que son jugadores de divisas. Todo va quedando a medio camino. Por ejemplo, un tema clave era el secreto bancario. Pues bien, quedó en agua de borrajas, en el país delido, y así un conjunto de cosas. Entonces me parece que está llegando la hora de la acción del poder ejecutivo de decir, bueno, ¿qué resortes tengo? ¿qué resortes no tengo? Bueno, de los resortes que tengo, africaro a julio. Y claramente tengo este resorte si bueno, dejo de subsidiar a ciertos sectores y de ahí gano dinero. Y ese dinero que gano me evita ajustar tan intensamente a los sectores medios. Y esta es una medida que me parece que, salvo que me corrijan, me parece que es una medida que está en poder de aplicarse, que no va a, ninguno tenía condiciones de criticarla. Me refiero a los sectores poderosos. Y bueno, señores, tanto que me habla que dejemos subsidiar, bueno, empecemos por este... Empecemos por ustedes, ¿no? Empecemos por dejar de subsidiar a ustedes. Hagan un poco de patria cada tanto. Claro, pero digo, de alguna manera me parece que esto es lo que hay que poner, aunque no sea mucho, pero que sea alguna medida que vaya en relación a esto. Y después, bueno, me me hace imposible. Bueno, Juan Carlos, voy a, voy a debatir contigo. Ya que está de moda ahora debatir, bueno, nosotros podemos darnos el gusto de debatir. El aumento segmentado de tarifas no es una forma de hacer justicia en ese aspecto donde aquellos que tienen mayores ingresos pueden pagar una tarifa menos subsidiada y aquellos que tienen menos ingresos tengan un subsidio o mantengan un subsidio mayor. ¿No es una política que va en ese sentido? Claro, pero vuelvo a repetir, ya hay ahora de trascendirismo a donde se va a hacer el corte, que es otro punto de análisis. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de análisis? De pronto ellos van a grabar la recoleta para decir algo. Pero en la recoleta puede haber gente que está mal por ingreso, por estar destruido. Por lo que informó el gobierno no se va a tomar solamente una referencia geográfica, sino que se va a cruzar la referencia geográfica con el nivel de ingresos. Sí, pero de repente ¿cuánto hace? Estamos hablando de esto y me parece que ya es momento de usar el bisturí. Entonces... Claro, pero esta política no va en ese sentido. Sí, pero insisto, ¿por qué razón no aplicamos ya y ahora una caída de subsidios a los sectores que claramente tienen renta tremenda? Por ejemplo... Bueno, porque hay que aprobarlo en una audiencia pública, no se puede hacer... Pero digo, llevémoslo a la audiencia pública como política de ausencia. Sí, claro, sí, sí, estamos de acuerdo. No, 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 ahí estamos de acuerdo. Me parece que de pronto la audiencia pública que congrega sectores que tienen que ver con la defensa del consumidor. Me parece que esto excluye la audiencia pública, pero bueno, esto ya es una materia más fina del orden legal. Pero digo, de repente, bancos que ganan fortuna, formadores de precios, los que tenemos caraturados como rentas inesperadas y que de pronto cuando uno les quiere grabar con una renta inesperada, aparecen todos de estos tropiezos. Bueno, ¿por qué? Señores, dado que esto no se puede hacer, hagamos esto otro. Pero, mientras tanto, la periñola cargada por uno, por dos, por tres, por todo, va cayendo en el sector medio. Porque en la medida que esto no se hace, los precios siguen trepando y los que se ven afectados son los sectores bajos y los sectores medios. El sector alto se beneficia porque en la rueda de los precios el sector alto queda ganancioso, ¿no? te hago una pregunta en tu carácter en tu carácter de pitonizo. ¿Vos has acertado? No acertado, porque acertar parece que uno está jugando y... parece del azar y él está haciendo un análisis técnico. Has analizado y has predecido la baja del dólar en un momento en que nadie creía que eso se iba a producir. Ahora, estamos todos muy pendientes de que se produzca un proceso de desaceleración de la inflación o de baja de la inflación. Este mes fue una baja bastante pequeña. ¿Vos creés que este proceso de baja de la inflación puede empezar a producirse o lo contrario? ¿Qué estás viendo con eso? No, yo creo que sí, que se va a producir sobre todo, lamentablemente, la desaceleración de la economía juega en línea con esto que estoy viendo. Yo creo que en mayo vamos a tener un registro menor al registro de abril. Lo que no quiere decir que hay que salir a escorchar champán y brindar, ¿no? Porque sigue siendo delicada la situación. Pero hay toda una acción cultural que ahí también el gobierno tiene que tomar el pie firme. Hay una acción cultural, ya no son pocos los colegas que hablan de hiperinflación, que hablan de una tasa que puede llegar al ciento por ciento. Algunos ya hablan de una disparada del dólar. Todo esto está jugando alegría y está en contra, ¿no? Entonces, me parece que hay también otro elemento clave que es el punto cultural, ¿no? Es decir, tratar de calmar la gente en términos de estas políticas. Pero bueno, repetir, un modo de calmarlos es tratar de que no le golpee tanto el bolsillo. Porque en la medida que está, le está golpeando tanto el bolsillo de la gente en estos últimos tiempos. Esto no hace más que aumentar el grado de nerviosismo, el grado de tensiones, el grado de odio hacia el gobierno y todo comentario que aparezca fogoneado en los medios masivos de comunicación prende, ¿no? Como puede prender una vacuna en el imaginario. Y si le agregamos a eso, que además tenemos sectores internos del propio frente de todos que validan y legitiman cualquier crítica, bueno, hoy hay un sector del frente que es muy crítico y que valida cualquier tipo de crítica que se le haga al gobierno como si fuera ese gobierno un gobierno neoliberal. Algunos están en una exageración sobre esas cuestiones que es preocupante. A mí me preguntan cuál es la diferencia entre esta aplicación y la de Macri, ¿no? Y es una empresa mentira que sí pueda preguntarse un punto, por ejemplo, en materia de las tarifas, para decir algo, ¿no? De ahí tenemos una enorme diferencia en materia de cómo se enfocó el problema del fondo monetario. ¿Cómo le contestas a los que piensan que este gobierno es parecido al gobierno del gobierno de la República? Yo le digo más allá de que está en deuda con un montón de cosas que es legítimo el reclamo. En primer lugar, listemos las cosas que se han hecho. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado con Macri en la pandemia, ¿no? Con una Secretaría de Salud en lugar de un ministerio? Me parece que esto es clave con un enfoque restrictivo del gasto público en medio de la necesidad de incrementar el subsidio para que el mal no se propague, ¿no? Para parar de cierta actividad. Me parece que esto está perdido de vista. También el gobierno, a mi modo de ver, no tiene buenos comunicadores, por el contrario. Saca una nota muy baja para no decir un desaprobado comunicando. es pésima la comunicación y hay cierto escepticismo e inclusive ya algunos con las medias caídas, con los brazos caídos, ya dando a entender que bueno, que venga a la derecha y no, pero escúchame, ya no pasó en el 2015. Es un suicidio colectivo, ¿no? Conmigo que no cuenten para eso, conmigo que no cuenten para eso. No voy a defender al gobierno popular hasta las últimas instancias. Si lo tengo que criticar también lo voy a criticar. Pero... Yo, Ricardo, que yo esté en este programa, ¿no? Sí, porque obviamente no voy a estar en programas que, más allá de tener un sesgo nacional y popular, terminen orientando a la gente hacia el desasosiego, la pena, nada, ¿no? Sí, hay que describir bien los males, diagnosticarlos y aplicar la terapéutica justa, pero insisto, hay una cuestión filosófica en la que yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Y entonces eso hay que dirimirlo a futuro, dejar sentado el punto de vista para que quede claro y a futuro dirimirlo y que la población en última instancia diga, bueno, ¿quién del frente de todos tiene que encabezar nuestro... Bueno, la población nos está pidiendo que cerremos. Ya cerremos porque estamos en las y media. Bueno, Juan Carlos, le agradecemos como siempre sus conceptos, ha sido claro, este es un trance, un momento muy difícil para todos. Muy, muy difícil. Estamos en una bisagra complicada y nos estaremos reuniendo nuevamente dentro de 15 días, ¿le parece bien? Buenísimo, buenísimo. Bueno. Un gran abrazo, Juan Carlos. Igualmente, buenas noches y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.